Un juez vio a una chica negra en su sala haciendo señales frenéticas con las manos. La llamó para hacerle preguntas. Tres minutos después, ocurrió algo impactante. Miranda se sentó en un aparcamiento a llorar. La niña parecía agotada y demacrada. Su frágil cuerpo temblaba de frío, ya que su ropa era demasiado ligera para el invierno neoyorquino. Todos a su alrededor iban abrigados con ropas gruesas, corriendo hacia sus destinos sin mirarla. Nadie se fijó en la niña triste que luchaba por mantenerse caliente. Este era el cuarto día de Miranda en el aparcamiento. Siempre iba allí cuando su madre no estaba, esperando que un amable desconocido le traiga comida caliente o una taza de humeante chocolate caliente, pero nunca ocurrió. Miranda se quedó allí sentada en el frío, sus labios temblando. Quería mendigar comida, pero temía que la gente la denunciara a su madre, Lisa. Lisa no sabía que su hija estaba fuera, así que Miranda tuvo cuidado de que no la pillaran. Todos los días, la niña de seis años iba a sentarse al parque, sensación de debilidad y sed, con el estómago rugiendo de hambre. Miranda no había comido bien en días, sobreviviendo principalmente de las migajas que encontraba en los contenedores. De repente, un transeúnte tiró una taza de café usada al borde de la carretera. Una sonrisa de esperanza se dibujó en el rostro de Miranda mientras corría hacia el lugar, con la esperanza de que la taza aún contuviera algo de café caliente que pudiera beber. Para su consternación, la copa estaba vacía. La decepción se extendió por su rostro mientras refunfuñaba con frustración. Oh no, susurró Miranda con frustración, apretando el vaso de plástico vacío antes de tirarlo. Mientras se daba la vuelta para irse, se fijó en otra chica, ligeramente mayor y más alto. La chica se acercó a Miranda, sonriente, y le dio una taza de café. Muchas gracias, dijo Miranda, sonriendo con profunda gratitud. Miranda, profundamente asustada, no encontraba las palabras para explicar. Me robaste el dinero para comprar ese estúpido café, ¿verdad? Lisa ladró y sacó su cinturón. Antes de que Miranda pudiera pensar en escapar, Lisa ya la había azotado. No era la primera vez. Lisa a menudo golpeaba a Miranda, hasta que se agotó, luego la dejaba temblando de frío. Miranda se revolcaba en el suelo de dolor. La mayoría de los días el frío era insoportable, pero estaría demasiado débil para levantarse. Así que se quedaba tumbada hasta que recuperaba las fuerzas, y luego volver lentamente a la casa. Peor aún, tendría que irse a la cama sin comer. Pedirle comida a su madre era imposible. Lisa lo trató como un crimen atroz. Lisa, de 26 años, tuvo a Miranda fuera del matrimonio. El embarazo desbarató sus sueños y deseos, alimentando su resentimiento. Resentimiento hacia la niña. Lisa nunca planeó ser madre a los 21 años. Quería enamorarse, asistir a una academia de música, y seguir una carrera musical. Después del instituto, Lisa tenía con Tony, un negro, y se enamoró perdidamente de él. Empezaron a salir, y él era todo lo que ella siempre quiso. Visitaban parques por las tardes, daba largos paseos, e incluso fuimos a pescar. Lisa apreciaba su compañía, e incluso hablaron de matrimonio y de los nombres que pondrían a sus hijos. Una noche, se encontraron solos en un parque de atracciones. El parque estaba oscuro, excepto por la luz de la luna. Se acurrucaron juntos, buscando calor en esa fría noche, y sus deseos se apoderaron de ellos. Después de esa noche, todo cambió. Lisa notó un cambio en el comportamiento de su novio. Se volvió retraído, y no entendía por qué. Mientras miraba sus ojos evasivos, sintió un profundo dolor en su interior. Cada pregunta que hacía era respondida con un encogimiento de hombros desdeñoso, o una vaga promesa, dejándola con una creciente sensación de malestar. Los días pasaban. Cada uno de ellos era un doloroso recordatorio de que su interés por ella no era más que una fachada. La aplastante verdad cayó sobre ella. Solo había deseado su cuerpo, no su corazón. La comprensión hizo estragos en su alma, dejándola desesperada por recuperar el amor que una vez compartieron. Pero el destino tenía otros planes. Mientras esperaba con la respiración contenida su ciclo mensual, nunca le vino la regla. La incertidumbre era asfixiante, y no podía evitar la sensación de que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba para siempre. El pánico se apoderó de ella y corrió a la clínica. Su mente se aceleró con los temores. Los resultados de las pruebas confirmaron sus peores sospechas. Estaba embarazada de tres semanas. La noticia la golpeó como una tonelada de ladrillos, destrozando sus sueños de empezar en la Academia de Música en otoño. El corazón le dio un vuelco al ver el resultado positivo en sus temblorosas manos. Pensar en la decepción de su tía era casi demasiado para soportarlo. Su futuro, una vez lleno de promesas y posibilidades, ahora parecía incierto y desalentador. La tía de Lisa lo había sacrificado todo para darle una vida cómoda, pero ahora el mundo de Lisa se desmoronaba a su alrededor. Decidida a afrontar la realidad de su embarazo, Lisa se enfrentó a su novio, esperando que pudieran trabajar juntos para encontrar una solución. Pero en lugar de apoyo, se enfrentó a ella con negación y rabia. La acusó sin rodeos de acostarse con cualquiera. La ira de Lisa hirvió ante las hirientes mentiras y la discusión se convirtió en un acalorado intercambio. Devastada y con el corazón roto, Lisa volvió a casa. Una fuerte migraña la atormentó durante toda la noche. Silencio. El dolor no era nada comparado con el que sentía en lo más profundo de su alma. El dolor de perder a alguien con quien creía que pasaría el resto de su vida. Al día siguiente, se armó de valor para enfrentarse de nuevo a él, solo para descubrir que había bloqueado su número de teléfono, dejándola sola para afrontar las consecuencias de sus actos. Se dio cuenta de ello como una tonelada de ladrillos. Estaba realmente sola en este lío. Lisa se sentía atrapada en un torbellino de frustración y depresión. Interrumpir el embarazo parecía la salida más fácil, pero no pudo reunir el valor para hacerlo. A medida que pasaban los días, su cuerpo se debilitó. Su tía, que notó el cambio drástico en el comportamiento de Lisa, sintió que algo iba mal. Después de indagar un poco, la verdad salió a la luz. Lisa se quedó embarazada con solo 20 años. La noticia golpeó a su tía como una tonelada de ladrillos. ¿Cómo pudo Lisa ser tan imprudente? Su tía esperaba más responsabilidad de la joven, especialmente dada su condición de huérfana. Sentirse traicionado e incapaz de permitirse otra boca que alimentar, la tía de Lisa tomó la dura decisión de echarla. Lisa se encontró en la calle, sus pertenencias esparcidas por la acera. Rogó y suplicó a su tía que lo reconsiderara. Pero la puerta permaneció cerrada y sus gritos cayeron en saco roto. «Lleva a tu tonto yo y a esa cosa en tu vientre al padre», gritó su tía y cerró las persianas de la ventana. Con el corazón encogido, Lisa se dio cuenta de que su tía la había dejado fuera para siempre. Recogiendo sus pertenencias, se adentró en la oscuridad, noche fría, sintiéndose completamente solo y desesperado. El peso de su situación la aplastó y contempló la posibilidad de acabar con todo. Pero el destino intervino cuando un amable desconocido la vio acurrucada en una esquina. La mujer se detuvo y se acercó a Lisa. Mientras Lisa contaba su historia, la expresión de la mujer se suavizó con compasión. Aunque no podía ofrecer mucho, le proporcionó a Lisa un salvavidas. Un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, amueblada solo con una cama y un calefactor. Un humilde, pero generoso regalo. Dos días después, Lisa se mudó a su nueva casa. Lisa se desplomó sobre el delgado colchón de espuma, su corazón hirviendo de resentimiento. No pudo evitar culpar a la pequeña vida que crecía en su interior del caos en el que se había sumido su mundo. A medida que sus recursos disminuían, Lisa solicitó a regañadientes un trabajo en una fábrica cercana, trabajando durante meses hasta la llegada de su hija. Pero mientras daba, contempló a su recién nacido aquella noche. Resurgieron las mismas emociones amargas. Sintió un impulso irrefrenable de abandonar a su bebé en el hospital y escapar de las responsabilidades que conllevaba la maternidad. Sin embargo, sabía que no era una opción. Con un fuerte suspiro, Lisa se resignó a cuidar de su hijo, empezando por el acto íntimo de amamantar, un momento agridulce que la llenó de emociones contradictorias. Como madre soltera luchadora, Lisa no sabía qué hacer. Algunos días, pasó hambre para que su hija pudiera comer, mientras que otros, el llanto incesante del bebé la llevó al borde de la desesperación. En esos momentos oscuros, fantaseaba con escapar de todo, dejar atrás al bebé y empezar de nuevo. Pero siempre, su instinto maternal la contuvo. Todavía, a medida que los días se convertían en semanas, la incertidumbre de Lisa sobre el futuro fue en aumento. Se sentía perdida y sola, insegura de cómo mantener a su hijo o a sí misma. Pasaron los meses y Miranda se convirtió en una niña triste. Su infancia estuvo marcada por la penuria y el hambre. La mayoría de los días, sus gritos se encontraron con los gritos frustrados de su madre. Pero con el paso del tiempo, la pequeña Miranda aprendió a capear el temporal. Cuando Miranda comenzó a aventurarse por el vecindario, se encontró con el rechazo y las burlas de los demás niños, que la desairaron por su ropa hecha jirones. Con el corazón roto, Miranda se retiraba a una esquina y lloraba a moco tendido. Todavía, su madre, Lisa, permaneció ajena al dolor de su hija. Estaba demasiado consumida por sus propios deseos egoístas y sus temores sobre el futuro. Para considerar el bienestar de Miranda o planificar su futuro, con solo dos años, Miranda ya tenía ganas de aprender. Quería ir a la escuela, pero no tenían suficiente dinero. Así que, que aprendió de los otros niños del barrio. Una noche, Miranda se acercó a su madre y se armó de valor para preguntarle cuándo iría al colegio como el resto de los niños. Pero nada podría haberla preparado para la reacción de su madre. ¿Crees que podemos pagar la escuela? Lisa gritó. Apenas podemos poner comida en la mesa. Solo eres una carga. Un recordatorio constante de mis fracasos. Miranda retrocedió. Su pequeño rostro se contorsionó de asombro. ¡Fuera de mi vista! Lisa gritó. No eres más que una pequeña cosa insignificante. Y nunca llegarás a nada. Miranda huyó inmediatamente. Su pequeño corazón se aceleró de miedo. Cuando Miranda cumplió tres años, Lisa localizó a su exnovio en su residencia. Estaba cansada de cuidar sola del bebé y ella necesitaba que él diera un paso adelante. ¿Le gustara o no? En una tensa visita dominical, Lisa se enfrentó a él. Sus emociones estaban a flor de piel cuando le exigió que se responsabilizara de Miranda, pero negó la paternidad. Incluso acusó a Lisa de engañarle. Lisa propuso una prueba de ADN para demostrar su paternidad, pero él se negó obstinadamente, dejando a Lisa sintiéndose derrotada y desesperanzada. El coste de la prueba era un obstáculo. Ni Lisa ni su ex podían permitírselo. Y la oportunidad de que Miranda conociera a su padre parecía perdida para siempre. En un intento desesperado por escapar de sus responsabilidades, Lisa tomó la desgarradora decisión de abandonar a Miranda en el orfanato de la iglesia. Planeaba abandonar la ciudad, empezar de nuevo, y perseguir su viejo sueño de asistir a la academia de música. Así que empezó a trabajar para conseguirlo. La obsesión de Lisa por asistir a una escuela de la Ivy League consumía cada uno de sus momentos de vigilia. Invertió hasta el último céntimo en asegurarse una plaza, descuidando las necesidades básicas de Miranda en el proceso. Cada sueldo de su trabajo y de su negocio paralelo se destinaba directamente a pagar la matrícula y las tasas. Más de tres años, Lisa consiguió reunir casi el 40% del coste total. Justo antes de que Lisa diera el gran paso de abandonar a su hija, ocurrió algo extraño. Un coche de lujo empezó a aparecer por el barrio. Una mujer rica y con estilo Margaret lo estaba conduciendo. Lisa se preguntaba por qué alguien como Margaret alquilaría una casa en su sencillo barrio. La casa que compró Margaret era misteriosa, con altas vallas que mantenían todo oculto. Margaret venía dos veces por semana sin hablar con nadie, lo que despertó aún más la curiosidad de Lisa. ¿Qué escondía Margaret? Sin que Lisa lo supiera, la atención de Margaret se había centrado en la pequeña Miranda durante semanas, y no podía deshacerse de la sensación de que este pequeño, alma frágil, necesitaba su ayuda. Se fijó en su ropa hecha jirones, ojos hundidos y mejillas demacradas que hablaban de hambre y abandono. Su instinto le decía que ese niño podía ser huérfano o proceder de un hogar muy pobre. Pero después de preguntar discretamente por ahí, descubrió que Miranda tenía una madre. El instinto maternal de Margaret se puso en marcha y supo que tenía que actuar. Decidió ponerse en contacto con Lisa, con la esperanza de ofrecer una vida mejor a este precioso niño que había cautivado su corazón. Así que, una fría mañana de viernes, Margaret se presentó en casa de Lisa. Margaret le dijo que estaba allí para ayudar. Se había fijado en Miranda en el barque y se dio cuenta de que la joven necesitaba ayuda. Estoy aquí para ayudarte. Dime lo que necesites, dijo Margaret, poniendo una mano en el hombro de Lisa. El instinto de Lisa le gritaba que Margaret no era de fiar, pero no le importaba. Esta era la oportunidad perfecta que había estado esperando, y no se lo perdería por nada. Lisa le contó sus problemas a Margaret y le suplicó ayuda. Para su mayor sorpresa, Margaret se ofreció a pagar las facturas de Lisa y a adoptar a su hija. Miranda, ¿adoptar a Miranda? Se preguntó Lisa. Oía voces en su cabeza que le gritaban que no lo hiciera, pero quería ser libre más que cuidar de su hija. Así que, la semana siguiente, Lisa llevó a Miranda a casa de Margaret como habían acordado, sintiendo una mezcla de culpa y alivio. Miranda estaba confusa y asustada. No entendía por qué su madre la dejaba. Se aferró a la pierna de Lisa, rogándole que se quedara. Pero Lisa la empujó suavemente hacia el Lou y a la izquierda, sin mirar atrás. Margaret le dio a Miranda un fuerte abrazo y una comida saludable, y por un momento, Miranda se sintió mejor. Durante dos semanas, Margaret fue amable con Miranda. Jugó con ella, leer sus historias, y la metía en la cama por la noche. Miranda empezó a sentirse segura y querida. Pero entonces, Margaret empezó a actuar mal y distante, y Miranda volvió a sentirse asustada e insegura. Ella echaba de menos a su madre y se preguntaba por qué la había abandonado. Se sentía perdida y sola, y su pequeño corazón le dolía de tristeza. La amabilidad de Margaret era una treta, y pronto Miranda se encontró atrapada en un ciclo interminable de monotonía. El niño de seis años fue obligado a la servidumbre, barriendo y haciendo recados en el vasto recinto desde el amanecer hasta el anochecer. Pero eso era solo el principio. Margaret también retuvo comida y agua, usando el hambre como arma para controlar a la niña. Si Miranda no completaba sus agotadoras tareas, se le negaría la comida. El cuerpo de la niña empezó a debilitarse, y a menudo se desmayaba de agotamiento. Una mañana, Miranda rompió a llorar desconsoladamente. No podía soportar un día más la crueldad de Margaret. Pero cuando suplicó clemencia, Margaret era despiadada, golpeándola hasta que Miranda se sintió entumecida. El resto del día, Miranda se tumbó en la cama. Las lágrimas corrían por sus mejillas como la lluvia. Fijó sus ojos cansados en el techo y rezó para que alguien escuchara sus gritos silenciosos. Esa noche, la situación se volvió aún más oscura. Cuando Margaret atendió una llamada, a Miranda le dio un vuelco el corazón mientras escuchaba horrorizada. Margaret planeaba venderla a extraños en Europa. Mientras escuchaba, Miranda temblaba de miedo. Sabía que se le acababa el tiempo. Tenía que escapar. A la mañana siguiente, sobre las seis de la mañana, Miranda entró en acción. Robó las llaves de la puerta y salió de la casa sigilosamente. Su corazón latía rápido como un tambor en su pecho. La oscuridad del exterior era escalofriante, pero no dejó que eso la detuviera. Ella caminó lentamente hacia la puerta, introdujo la llave en la cerradura, lo convirtió y empujó la puerta para abrirla. El chirrido parecía fuerte en el silencio y se quedó helada, conteniendo la respiración, pero no hubo respuesta. Se deslizó en la oscuridad, aire frío de la mañana, sintiendo una sensación de libertad que nunca antes había conocido. Corrió durante mucho tiempo. Le dolían sus pequeñas piernas y su... Los pies estaban doloridos, pero no se detuvo. No podía parar. Estaba sola, sin nadie a quien recurrir, nadie en quien confiar. Pero se negó a rendirse. Quería estar a salvo, ser amado, ser libre. Quería una vida propia, lejos del agarre de Margaret. Las piernas cansadas de Miranda la llevaron al juzgado. Entró corriendo, sintiéndome esperanzado, pero asustado. Se sentó en un rincón tranquilo y observó como un juez sabio y justo tomaba decisiones, asegurándose de que se castigaba a quienes actuaban mal. Mientras miraba, Miranda pensó que tal vez esta era su oportunidad de escapar de las cosas malas que le habían pasado. Veía la sala del tribunal como un lugar seguro, donde pudiera contar su historia y alguien la escuchara. El juez Phillips golpeó su mazo, empezando el siguiente caso. Era un juez respetado, conocido por su imparcialidad y firmeza. Mientras escuchaba al abogado defensor, se fijó en Miranda. Su expresión preocupada y sus frenéticas señas con las manos captaron su atención. Los ojos del juez se entrecerraron, sintiendo que podría estar en grave peligro. Con voz fuerte, interrumpió el acto y la llamó. Miranda se levantó de su asiento y se dirigió al estrado con pasos vacilantes. La sala se quedó en silencio, con todos los ojos fijos en la niña despeinada. Al llegar al podio, las manos de Miranda temblaban sin control. Se esforzaba por mantener la respiración como si el peso de su historia la aplastara. Habla. Chica joven, Wes Phillips, resonó en la sala. A Miranda le temblaba la voz al relatar al tribunal las terribles cosas que sufrió. Le temblaban las manos y se le llenaban los ojos de lágrimas. Habló de la crueldad de Lisa, pero fue el trato brutal que recibió Margaret, lo que convirtió sus palabras en un desgarrador grito de auxilio. La sala se quedó en silencio, con todos los ojos puestos en el rostro angustiado de Miranda. Mientras describía tareas interminables, hambre y palizas, la multitud jadeó conmocionada. Algunas personas se taparon la boca, horrorizado. Mientras otros movían la cabeza con incredulidad, tres minutos después de que Miranda terminara de hablar, el juez Phillips llamó a la policía. Quería hacer justicia a la pobre chica. Dentro de 30 minutos, la policía, girishido por Miranda, llegó a casa de Margaret. Cuando llegaron, Margaret no quería salir, así que la policía no tuvo más remedio que entrar y arrestarla. Durante la investigación, la policía descubrió una verdad espeluznante. Margaret era una figura clave en una despiadada red de tráfico de menores. El descubrimiento de la gente desencadenó una represión rápida y decisiva, destrozando las operaciones del anillo y liberando a los niños cautivos de su pesadilla. En la comisaría, las jóvenes víctimas recibieron calor, cuidado y compasión mientras esperaban ser identificados y reunirse con sus familias. Sin embargo, surgió una verdad inquietante. Muchos padres habían entregado involuntariamente a sus hijos a Margaret, engañados con falsas promesas de adopción y una vida mejor. En su lugar, los sometió a una violencia brutal, maltrato físico y emocional, y los vendieron como esclavos, borrando su infancia y su inocencia. El juez Phillips se interesó mucho por el desgarrador caso de Miranda, asegurándose de que la policía no dejara piedra sin remover en su búsqueda de Lisa. Cuando finalmente la detuvieron, Lisa se quedó atónita al enterarse de los atroces crímenes de Margaret. La habían engañado, creyendo que Margaret era una legítima mujer de negocios. Silencio. Ella también era culpable y tendría que enfrentarse a la ley. A medida que se acercaba el juicio, la comunidad esperaba con impaciencia el resultado, curiosidad por el destino de las dos mujeres que habían causado tanto dolor a una niña inocente. Por fin, llegó el día de la vista, y la sala se llenó de gente ansiosa porque se hiciera justicia. El juez Phillips presidió el juicio. Su expresión severa reflejaba la gravedad del caso. Los abogados presentaron sus pruebas, pieza por pieza, construyendo un caso condenatorio contra Margaret. El jurado escuchó atentamente mientras se aclaraba el alcance de los crímenes de Margaret. El veredicto fue rápido y decisivo. Margaret fue declarada culpable de tráfico de menores y condenada a 40 años entre rejas. Lisa, ¿también? Se enfrentó a la justicia y fue condenado a seis años de prisión. A medida que el drama de la sala del tribunal llegaba a su fin, Lisa estaba consumida por la vergüenza y el arrepentimiento. No podía soportar enfrentarse a su hija sabiendo que había priorizado sus propios intereses sobre el bienestar de su hija. Abrumado por el remordimiento, Lisa le pidió perdón a Miranda. El juez Phillips instó a Lisa a aprovechar su estancia en prisión para reflexionar sobre sus actos y convertirse en mejor persona. Después de los procedimientos judiciales, Miranda fue internada en un orfanato. Era triste, pero aún así era mejor que vivir con su madre o Margaret. Al menos tenía comida y ropa adecuada, pero no se quedaría allí mucho tiempo. Un par de meses después ocurrió algo inesperado. Los abuelos paternos de Miranda vinieron al orfanato y pidieron adoptarla. Acababan de enterarse de la existencia de Miranda a través de una trabajadora social asignada a su caso judicial. La trabajadora social había estado trabajando duro para encontrar al padre de Miranda. Me siento culpable. Lisa le había pedido a la mujer que buscara a Tony. Como era de esperar, Tony se había negado a tener nada que ver con Miranda. Pero sus padres veían las cosas de otra manera. Cuando la trabajadora social les enseñó una foto de Miranda, vieron inmediatamente el parecido con su hijo, lleno de compasión. Se ofrecieron a adoptar a Miranda y darle el hogar cariñoso y estable que necesitaba desesperadamente. Al iniciarse el proceso de adopción, Miranda finalmente experimentó el calor y seguridad que se le había negado durante tanto tiempo, encontrando un sentido de pertenencia en el hogar de sus abuelos. ¿Qué opina de la decisión de los abuelos? No dude en compartir su opinión en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.